... ...en la primera parte cuando fue netamente superior al atleta pero la falta de acierto en el remate lastró la buena producción de juego de los marchegos el Atletic tuvo su primera oportunidad a los 22 minutos cuando Zyganda culminó ante Balaguer un centro de Stíbariz a partir de ahí el Albacete sin complejos fue golpeando sobre el área de Valencia con regularidad Pedro Riesco remató fuera por poco y minutos después Ortega lanzó duro y obligó a Valencia a desviar al poste Bielisa y Luna finalmente no acertaron en el 45 buena pared de Vasilevic con Bielisa que el central no supo culminar en el mano a mano con Valencia y segundos después se anuló un gol a Luna por falta previa del delantero sobre Caranca en el salto en el colmo de la adversidad el Albacete vio como Guerrero le marcaba el primer gol a saque de esquina de Valverde en tiempo de prolongación con este mazazo sobre sus huesos el Albacete flaqueó en defensa a los 10 de la reanulación y Echeverría ganó la partida a Vasilevic y Balaguer y estableció el 2 a 0 Echeverría había sustituido a Valverde en el descanso los manchegos reaccionaron y 6 minutos después Pedro Riesco marcó a la salida de un córner en una acción polémica que protestó mucho Valencia por lo que vio la tarjeta amarilla da la impresión de ser gol sin tener la prueba y refutarlo el partido fue perdiendo su rigor táctico y las situaciones de peligro llegaron deslavazadamente Giganda tiró el palo en el 23 y en el 39 el Albacete el Ozan Mames con el gol del empate a 2 fue Ortega quien remató espléndidamente una buena jugada de su equipo con este gol se hacía justicia a los méritos del equipo de Iñaki Sainz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!